Portando tu número fijo, contrátalo en tiendas en Telo, llamando al 600-367-7000. En Telo es auspiciador oficial de la selección, que en 10 minutos más habla el fiscal que formalizó a Arturo Vidal. Por eso nos quedamos también en vivo. Nos vamos a quedar en vivo con la información y el móvil satelital de Richard Jiménez en San Bernardo. Se adelanta, me dicen. Estamos ya en condiciones. Voy contigo, Richard. Sí, el fiscal Robinson Arriagada, el fiscal que estuvo presente y formalizó por conducir en estabilidad con resultado de lesiones menores y daños a Arturo Vidal. Va a hablar en este momento. Fiscal, si nos puede dar más antecedentes acerca de esta formalización. ¿Arriega algún tipo de condena en un posterior juicio oral? ¿Y qué tipo de condena a Arturo Vidal? Bueno, el señor Arturo Vidal fue formalizado el día de hoy por un delito de conducción en estabilidad con resultado de lesiones menos graves y daños. En virtud de lo dispuesto en la ley 18.290, ley de tránsito. Se fijó como plazo de investigación 120 días y se solicitaron medidas cautelares del artículo 155, letra C, que en este caso fue firma mensual en el consulado de Milán y la retención de la licencia de conducir mientras dura la investigación. Ahora, ¿él se expone a un juicio oral? ¿El va a un juicio oral? Bueno, lo que le acabo de referir es la aseguración formalizada y hay un plazo de 120 días que deberá declarar probablemente y aportar todos los antecedentes que existen hasta el día de hoy. ¿Pero esto podría llegar a un juicio oral o puede haber una suspensión, un juicio abreviado? ¿Cuáles son las alternativas que se barajan? Las alternativas son las de una suspensión con sal, eventualmente, y también si el imputado no acepta responsabilidad en estos hechos podría llegarse a un juicio oral. Ahora, ¿qué dice el afectado, el conductor que resultó afectado en esta colisión? ¿Qué es lo que dice? ¿Ha podido declarar? ¿Ha entregado datos a la fiscalía? Esos son antecedentes en materia de investigación de los cuales no me puedo referir en este momento y lo que le acabo de decir es lo que se va a señalar el día de hoy. ¿El fiscal intentó huir? No, son antecedentes que no puedo referirme en este momento y en este estadio procesal. ¿Usted llegaron a algún acuerdo con la defensa de Arturo Vidal? Al menos se escuchó en la defensa. Lo que acabo de señalar es lo que voy a referir, todo lo demás es materia de investigación. Muchas gracias. Las breves declaraciones del fiscal Arriegada, en este momento se está retirando de lo que son los edificios de Tribunal de Garantía de San Bernardo. Bueno, reiterando ya lo que se sabía, 120 días el plazo de investigación por esta formalización en contra de Arturo Vidal, por conducir en estado de herida con resultado de lesiones menores, menos graves y daños. Chicos. Muchas gracias Richard Jiménez. Entonces, justificando un poco la decisión de San Paoli en términos de que no habrá una condena entonces en esta investigación...